La muerte no es el enemigo, señores, y vamos a luchar contra una enfermedad que sea contra la peor de todas, la indiferencia. Patch Adams. Vámonos con los estrenos directos, comencemos hablando de una comedia de adolescentes. Se trata de unos adolescentes que pierden el control. En Estados Unidos le pusieron 21 and up, aquí en México, una noche loca. Hay un brother que está celebrando su cumpleaños número 21. Por fin, la mayoría de edad, por lo menos en Estados Unidos. El caso es que este güey al siguiente día de su cumpleaños va a tener una entrevista súper importante para entrar a una universidad súper fregona. Así que el papá exigente de este cuate lo sentencia y le dice que no vaya a echar desmadre y que se duerma temprano. Pero no contaba con que los antiguos amigos de su hijo lo iban a sonsacar. Y esto se convertirá en una jarra monumental. Lo bueno, seguramente a los adolescentes les prenderá muchísimo la historia de ver a unos tipos que tienen una noche de mega party. Podrán ver excesos, alcohol, drogas, chicas besándose las unas con las otras, boobies al aire, unos cuantos madrazos random y buena música. Lo malo, después de tantos años de ver toda clase de comedias, pues ya este tipo de cintas es difícil que nos sorprendan. Muchos clichés y para el público mucho más adulto van a encontrar algunas escenas un poco grotescas, asquerosas y violentas. Es decir, un mal ejemplo para la chamacada. Lo raro, ya no sé si hay tributos o de plano fusiles a películas como American Pie, Proyecto X, Experto en Diversiones, Superbad, etcétera, etcétera. Oigan, hoy también llega la segunda parte de la película de terror, Fenómeno Siniestro. ¿Estás bien? Sí. Sí. ¡No! ¡Shh! 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 La primera cinta se trataba de un grupo de brothers que tenían un sitio en internet que se dedicaba a investigar y a captar en video algunos fenómenos sobrenaturales. La neta, todo era medio choro hasta que sí se topan con unos de adeveras y se meten ahí como una especie de hospital abandonado y empiezan a tener encuentros espectrales. Esta película nos muestra como todo mundo en YouTube y en internet en general empiezan a platicar sobre esta cinta. La leyenda de lo sucedido aquella noche en aquel programa. Ahora un grupo de valientes volverán a este lugar en busca de los sobrevivientes y pues para vivir la experiencia. Pero bueno, aquí nos mandaron un material super chido para que nos demos idea de cómo se hacen este tipo de películas y cómo le meten empeño a la producción y algunas cosas como el mismo maquillaje. Esto es parte del detrás de cámaras de Brave Encounters 2, o sea, el fenómeno siniestro 2. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Caml! ¡Vamos! Hemos construido una escala de miniatura que es muy genial y creo que no se ha hecho mucho más en cuanto a que ahora todo es generado computador y fue genial volver a un estilo de edificio de viejo que yo creí que era grabando de películas que hicieron en los 80s donde todo era construido miniaturas y cosas así Eso es lo que sentía siendo en el set Sí, fue muy genial Puedes verlo en cámara y se veía la grabación y era como, ahí está, porque es real Así que fue una cosa genial Lo malo, básicamente es el primer argumento de la primera película Y sí te saca algunos sustillos, pero la neta, muy poquitos Algunos son predecibles, pero te mantendrá tenso esta especie de falso documental Lo raro, algunas personas cuando salió la primera película en realidad sí se creyeron con este rollo de falso documental que les comento que sí era de adeveras lo que estaban viendo en ese momento Entonces se volvió súper viral, muy popular esta cinta y pues bueno, les alcanzó para hacer una segunda película Ahora vámonos con un thriller con muchísima acción La protagonista Aaron Eckhart se llama El Fugitivo Muestra la historia de un tipo que trabaja en una compañía que de la noche a la mañana desaparece Obvio, el personaje de Aaron Eckhart se maldiaja gruesísimo y tratará de encontrar respuesta a lo que está pasando Pero resulta que este güey no es cualquier empleaducho, no Fue entrenado por la CIA y al parecer esa misma compañía es la que se lo quiere despachar A él y a su hija también Ahora se trata de que no lo maten y encontrar respuestas a preguntas como ¿Quién lo quiere matar? ¿A qué se dedicaba la compañía que desapareció sin dejar rastro? Lo bueno todo el tiempo están huyendo y eso te da buenas dosis de acción y de tensión durante toda la cinta La cinta hace que te envuelvas en la historia para que tú mismo empieces a sacar tus propias conclusiones Lo malo, todos los clichés del mundo El güey que se la sabe de todas todas, buenazo para los madrazos Experto en comunicaciones y sistemas, investiga como pocos Habla un buen de idiomas, es papá soltero, es un estuchito de monerías Sí, este tipo de historias donde tratan de inculpar a una espía las hemos visto millones de veces Lo raro, otra película del año pasado que nos muestran como estreno Venga señores, este es un mundo global Yo creo que se tienen que sacar los estrenos al parejo en todos los países Y si no se puede por cuestiones de presupuesto Pues bueno, que no sean con tantas semanas o tantos meses de diferencia Oigan, ¿se acuerdan de Voodoo? No el perro, el ave que aprendió a volar Que no sabía volar y que tuvo que aprenderlo a la mala Con una aventura de por medio Así es, es la segunda parte del río y llegará en el 2014 Esto da ganas de bailar, ¿no? Bueno, resulta que Voodoo es todo un loquillo y ya formó su familia Ya tiene chilpayates, ya tiene unos pequeños pajaritos ahí dando lata Y se la va a pasar muy bien con ellos El problema está cuando los trata de enseñar a sobrevivir en el mundo salvaje Eso dará pie a la nueva aventura de estos emplumados Este es apenas el primer trailer teaser de la cinta Pero ya nos dejaron ver que por lo menos Prácticamente todos los personajes animales están de regreso Y la música, la música está con todo Justo como la primera parte Yo creo que le van a hablar a varias estrellas internacionales cantantes Para que formen parte del soundtrack de esta película Ya, 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 apúntala ahí en tus pendientes cinematográficos del año que entra, ¿va? Oigan, les recuerdo que vamos a tener una premiere exclusiva VIP de La Lata ¿Saben qué película es? Sí, la tercera parte de Hangover O ¿Qué pasó ayer? Parte 3 Ya tenemos fecha Será el lunes 24 de junio a las 8.30 de la noche Va a ser en Coyoacán Y Warner se va a mochar con la comida y con la bebida No les digo que nos van a invitar para no quedarles mal Porque no nos han confirmado Pero seguramente va a ser caviar, langosta, sushi, canapés y todo eso La neta no sé Pero ya de entrada ustedes van a ser de los primeros afortunados en ver la película Aquí en México Nos vamos a conocer en persona Y vamos a coterrar un ratito Todos viendo el cine Lo que más nos gusta Para ganar tu lugar tienes que hacer una de dos Júntate con tu bolita Pueden ser de tres o de cuatro amigos Y juntos, por favor, reproduzcan el trailer de la cinta Hagan una parodia o reproduzcan algunas de las escenas de la cinta O bien, reproduzcan el póster de la película O algunas de las fotos que se han estado colando por ahí en internet Yo hice esta cuando fui al set visit Sí, es la escena que sale Alan con las sábanas en las manos En el elevador, junto con sus amigos Porque van a llevar a cabo una de sus grandes ideas Esa foto nos la tomaron allá en Las Vegas Ustedes también, por favor Reproduzcan, no está tan difícil Reproduzcan, chequen el póster Y ahí están saliendo algunas imágenes Para que ustedes elijan la que les gusta más Y se van a ganar estas entradas Triples o cuádruples Para la Premier VIP exclusiva de La Lata De ¿Qué pasó ayer? Punta 3 El épico final Luego, luego que termines de hacer el video La foto Mándalo a la latatelita Arroba hotmail.com Con tu nombre completo Tu teléfono Y las más chingonas Y las más originales Van a ser los que se ganan estas invitaciones La recomendación para cine en casa Hoy se la vamos a dedicar a un drama Que hace que te la pases muy bien Viendo la película Al ratito les explico Se trata de Los Descendientes Ya vieron, es protagonizada por George Clooney En la que la hace de un tipo Que acaba de recibir una noticia Su esposa tuvo un accidente Y está en el hospital Y no solamente eso Está en coma Y no solamente eso Lo más seguro es que se va a morir Y no solamente eso Tiene dos hijas adolescentes Y no solamente eso Se entera de que la esposa Que está a punto de morir Le ponía acuerdo con otro tipo Ahora tendrá que lidiar con su dolor Y con toda esta mezcla Y este torbellino de emociones y sentimientos No sabe si estar triste Enojado Contento por el karma Celoso Buscar al amante Para amadreárselo Explicarle a sus niñas O no decirles nada Guardar las experiencias con sus amigos O preguntarle si realmente Ellos sabían la verdad Reclamarle Gritarle a la esposa Apapacharla Cuidarla No sabe que hacer Pero lo más chingón de esta película Es que a pesar de que el protagonista Se le está pasando bastante mal Tú te la pasas sonriendo Te la pases riendo Te la pasas muy bien ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad De humor ácido De humor negro De ironías De sarcasmos Que todo el tiempo hace que Tú vas arrancando sonrisas Así que esta es una gran opción Para todo tipo de público Los descendientes de George Clooney Ahí se las dejo Para que la red te la compren Las carguen O la vean en línea Oigan durante la semana Estuvimos recibiendo fotos De Superman Bueno de Superman Región 4 Porque ustedes Les pedimos que se caracterizaran Se vistieran de Superman Y nos mandaran sus fotos Para que se ganen Un lugar en la premiere Que va a tener lugar El próximo lunes Este... De Superman El hombre de acero Y con eso Las más originales Se iban a ganar su invitación doble Todavía puedes mandar tu foto Aplícate Pero ya ¿Por qué? Porque dejamos de recibir fotos Hasta este viernes A las 12 de la noche Manda tu foto caracterizado Como Superman A la lata te invita A roba hotmail.com Con tu nombre completo Y con tu teléfono Y tú podrías ser Uno de los ganadores Para que te lances A esta premiere Hablando de superhéroes Por cierto El próximo martes No te pierdas el especial Que armamos De la Liga de la Justicia Juntamos a 6 fanáticos profesionales Y nos pusimos a hablar Sobre los rumores Las noticias El posible villano Los posibles actores Y actrices Que podrían estar En esta película Todas las noticias Rumores Y especulaciones En torno a esta película De la Liga de la Justicia Lo verás en este especial Aquí un adelantito Ben Affleck Para Linterna Verde Demasiado guapo No Él también ya destruyó Un personaje muy querido No me importa Que se haya ganado Un Oscar Es un pésimo actor Destruyó los Oscars Pero tomó Una sabia decisión Le ofrecieron dirigir Superman Y dijo no No, también le ofrecieron A Liga de la Justicia A él y a los Wachowski A mí también me ofrecieron Otra copa ayer Y dije no Hay que saber decir no Ok, vamos con Flash Puros amantes de los cómics De los superhéroes Y de las películas Hablando en este especial El martes no te lo pierdas Oigan, y también vamos a tener Close Up el fin de semana Este sábado Vamos a publicar El que le hicimos A Daniel Jiménez Cacho Platiqué con él Acerca de su carrera De sus rollos políticos De sus gustos De sus películas favoritas Y él las quiere compartir contigo Aquí una probadita Colosio se convirtió en una cinta muy chida Digamos que tiene muchas referencias históricas Pero uno de los personajes más identificables Era el que hacías tú Y lo interpretaste muy chido El villano Sí, el villano El villano que Yo no sé por qué no se atrevieron a ponerle nombre Pues porque no Pues porque es un jefe de asesores de la presidencia No Que se parece a Manuel Pues a varios A varios, ¿no? A varios O la ficción ¿No? Y no comprometerse Ni tampoco decir algo que a uno no le consta Oigan banda y nuestros brothers de Universal Pictures ¿Adivinen qué me mandaron para ustedes? La mochila oficial de Rápido y Furioso Y si le abrimos aquí Pues resulta que tiene una serie de compartimientos Para que puedas poner tu laptop y demás Pero no solamente eso Porque son paquetes Son paquetes de mochila Y de gorra oficial de la película Protagonizada por Vin Diesel La Roca, Michelle Rodríguez Y otros tantos actores Que nos han dado Muchas películas de acción Y escenas súper jaladas Que por cierto Esta cinta se convirtió En el mejor estreno de la historia De Universal Pictures Y en uno de los videos más vistos Aquí en la lata El close up A Rápidos y Furiosos Donde entrevisté a Vin Diesel A Michelle Rodríguez Y a Luke Evans Si quieren echarle un ojo Estuvo muy buena Es de las que más me ha gustado Y son unos tipazos Pero si te quieres ganar La mochila y la gorra Tenemos 10 paquetes para los datafans Métete al Facebook Oficial de la Lata Abajo en la descripción te dejo El link Le das click y vas a encontrar una trivia Durante el fin de semana Para ganarte uno de estos paquetes Y también tenemos posters Para que amplíes o inicies tu colección Tenemos varios paquetes De 4 posters cada uno El primer paquete de posters Incluye estos 4 El Conjuro 300 El Nacimiento de un Imperio Gravedad El señor Alfonso Cuarón Nuestro paisano Y mi villano favorito 2 Habrá 2 ganadores para ese paquete Y otros 2 ganadores para el siguiente Divertidos y de vuelta Si son los Minions ¿Qué pasó ayer? Parte 3 Rápidos y Furiosos 6 Y Superman El Hombre de Acero Si te quieres llevar estos paquetes de posters Métete al Facebook Oficial de la Lata Abajo en la descripción Te dejo la liga Le das click Y encontrarás una trivia Para que tú tengas estos Estos afiches de estreno Están fragonsísimos Las mejores películas del verano Bueno señores Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pásala chido Suscríbete Para que la comunidad Se haga cada vez más y más grande Sígueme en Twitter Platiquemos de cine O lo que quieras Yo hasta psicólogo soy carajo Pásala chido Nos vemos en el cine ¿Sabías que el personaje que interpreta Megan Fox En la película de Transformers En un inicio Era para la actriz Bárbara Mori? Sin embargo Ella lo rechazó Señoras y señores Bienvenidos a esto que se llama Escenas de Película Hoy Escenas de Película Abre sus puertas A esos momentos románticos En los que la canción Se hace presente Las serenatas Abre sus puertas Abre sus puertas Abre sus puertas